... ...que lo está incumpliendo de forma fragante y probamos que el responsable subsidiario sigue siendo el ayuntamiento que debería de interesarse más por cómo se está prestando este servicio a los ciudadanos. Y también a cuatro trabajadores y trabajadoras que están sufriendo, como digo, lo indecible desde hace ya demasiado tiempo. En cuanto a sus condiciones en la prevención de riesgos laborales que no se están incumpliendo, temas tanto con la ropa de trabajo pero también el tema del agua potable, que es decir, que nosotros desde UGT vamos a instar a denuncias ya a la inspección de trabajo porque esto hemos querido encauzarlo por las buenas, pero por las buenas vemos que esto se duerme en el sueño de los justos que a estos cuatro trabajadores nadie le está haciendo caso y que al final será la inspección de trabajo la que tendrá que dirimir las cuestiones laborales. Pero que también a nivel político exigimos una respuesta municipal porque se interese por la situación por la que está atravesando este servicio y por qué no se está cumpliendo el pliego de condiciones que en su momento la empresa asumió para la prestación de este servicio tan esencial en un punto tan estratégico de la ciudad de Linares y que se está prestando de forma muy precaria al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la comarca que vienen aquí a invertir en el comercio local y que no se les puede atender como se les está atendiendo. Y por supuesto la parte que a nosotros más nos preocupa como sindicato es que estos trabajadores y trabajadoras recuperen su normalidad en la prestación de este servicio. ¿Se han mantenido últimamente los encuentros con el ayuntamiento con el alcalde? No, nosotros se lo vamos a pedir también de forma ya urgente para que, como digo, conozca, que supongo que lo conocerá porque hay denuncias previas y esto se atalla a los medios de comunicación de forma reiterada, pero como digo, nadie pone pie en pared, nadie pone límite a, digamos, los desmanes que esta empresa está haciendo hacia los ciudadanos en general, como he dicho, pero también hacia estos cuatro trabajadores y trabajadoras que, como digo, están prestando su servicio en unas condiciones deporables y penosas. Si el ayuntamiento adjudica esto, no se cumplen las condiciones por las cuales se le adjudicó a esta empresa, el ayuntamiento tiene la potencia de hacer un llamamiento a esta empresa para decirle, oye, o cumple o recupero el servicio público, ¿no? Bien para gestionarlo de forma directa o bien para ofertarlo a otra empresa. Y esto ya, como digo, se ha hecho en varias ocasiones y se ha hecho en concreto en Cazola, donde ahora mismo el ayuntamiento gestiona de forma directa el parque público municipal. ¿Se baraja algún tipo de movilización, alguna cosa por el momento? ¿O se va a esperar a ver? No, nosotros ya lo que vamos a hacer es empezar con los incumplimientos a la inspección de trabajo, en lo que a nuestra materia directamente no incumbe, ¿no? No hay ropa de trabajo, no hay controles de horario de entrada y salida, los pagos de nómina son totalmente anormales, por decirlo entrecomillado, es decir, hay una serie de cuestiones que vamos a ir a la inspección de trabajo. Hemos querido ir a la buena. Hubo una situación familiar, como se ha dicho, ya lo ha comentado la compañera, que ha derivado en esto. Anteriormente no había esos problemas, fue a raíz de esas circunstancias en que el empresario fallece, bueno, vamos a ver si esto, como... Pero no, ha pasado ya demasiado tiempo para que estas circunstancias se hubiesen subsanado o por lo menos hubiese una comunicación de por qué no se están intentando subsanar. Aquí viene, se coge la pasta y corro. No, mire usted, aquí hay otras obligaciones, ¿eh? Aquí está la ropa de trabajo, aquí está el control, la maquinaria, la desinfección, el agua potable, los cuartos de baño... Bueno, por Dios, es que esto es insostenible. Y el ayuntamiento, el alcalde no puede estar mirando para otro lado, sabiendo cómo se está prestando un servicio público, primero, como he dicho, a la ciudadanía, a sus ciudadanos en general, porque son cuatro trabajadores, a lo mejor son pocos votos. Pero mire usted, es que esto está repercutiendo al conjunto de la ciudadanía, no solamente de Linares, sino de la comarca, que se llevan una mala imagen de la ciudad cuando salen del parking y ven que, bueno, que vienen a comprar, a gastar aquí y pasan por, digamos, lo penoso que supone estar en estas instalaciones, ¿no? Así que, por favor, el ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad y si tiene que rescatar el servicio, con lo rescate. Llevamos año y medio desde diciembre de 2020 trabajando cuatro personas en este parking, cuando debería haber cinco. Entonces, las condiciones, aparte del agua, que ha comentado el compañero, ese fue el corte el 19 de abril, es conocedor el ayuntamiento ya hace mes y medio, pero las condiciones, ya le digo, sobre todo sanitarias, porque es insalubre, es decir, hay cucarachas, hay ratas y así no se puede estar trabajando. Queremos condiciones dignas, por favor. El IRPF no lo están pagando, la empresa. Entonces, no sabemos si estamos cotizando, ¿no? Únicamente sabemos que estamos dados de alta y así en estas condiciones no queremos seguir, no podemos. Y el ayuntamiento, por favor, le pedimos que tome carta en el asunto, porque así no podemos seguir trabajando. ¿La empresa no ha dicho nada? La empresa, no tenemos comunicación ninguna con la empresa, ya. Y el ayuntamiento es conocedor también, de hecho. Hemos tratado de... Yo soy Esteban Romero, tengo trabajador. Hemos tratado de hablar con el ayuntamiento, mantuvimos un compañero, una reunión con el alcalde y lo único que nos dijeron, si estáis cobrando, no hay otra cosa. Seguís trabajando en el puesto de trabajo y ya está. Hasta ese momento no había ningún tipo de respuesta de parte del ayuntamiento y al final nos han dejado totalmente abandonados porque son conocedores de hace mucho tiempo de la situación en la que estamos pasando. Estamos cobrando por debajo del salario mínimo. O sea, se cumple totalmente todo. No solo el pliego de condiciones, sino el convenio, el estatuto de los trabajadores, todo, todo, todo. Hay un incumplimiento total. O sea, el parking, en las condiciones en las que está, no debería estar abierto. Entonces, estamos en una situación lamentable. Nadie, nadie está por nosotros. Nadie nos ha dado la espalda. La empresa, el ayuntamiento, el ayuntamiento que es el garante de que esto se cumpla, de que si hay un incumplimiento por parte de la empresa, tiene que estar encima. Tiene que haber una periodicidad a la hora de fiscalizar que se cumplan las condiciones del aparcamiento y eso no se ha hecho. O sea, que hay una dejadera totalmente... Y es un parking que funciona. Y funciona. El ayuntamiento, la gente, los clientes, todos saben que es un parking que funciona. Tenemos más de 100 abonados, entran y salen y esto no es un mueble que haya en la calle. Esto es un edificio que está abierto a un servicio público y esto no puede seguir de esta forma porque no hay gestión ninguna. Estamos en un limbo y así no podemos seguir. No podemos seguir. ¿Qué otras cosas fallan en las instalaciones? De hecho, ahora que lo preguntas, precisamente no disponemos de ningún cajero automático. Estamos cobrando las 12 horas que echamos porque para que la gente lo sepa, hacemos turno de 12 horas porque como estamos cuatro personas, como he dicho anteriormente, no podemos hacer otra cosa para tener algún día libre. Si no, no tendríamos ninguno. Entonces, estamos cobrando en caja manual y la gente que quiera lo puede venir a comprobar, que no estamos mintiendo. Cuando la cara en el parking, nadie más. Entonces, ellos se quejan a nosotros, que somos los que estamos allí. Y nosotros les decimos que no tenemos culpa, de hecho hay carteles. Si quieren verlo, abajo hemos puesto carteles. Nos gustaría que inviteríamos. Sí, que vinieran y vieran las instalaciones, lo mal que están y los carteles que hemos puesto. Muchos se solidarizan, pero hay otra gente que no comprende y lo paga con nosotros. O sea, que nosotros somos los que damos la cara. Dicen, vosotros sois la empresa, sois los que estáis aquí y sois los que tenéis que resolver los asuntos, lo que no funciona, lo que va mal. Pero nosotros estamos abandonados totalmente. Nosotros pedimos ayuda y que se resuelva porque no creo que sea una cosa que sea difícil de resolver. De hecho, el parking funciona. Entran ingresos. Está en un sitio muy bien ubicado aquí en Linares, el mejor sitio. Entonces, no entendemos el abandono que está sufriendo el parking. No entendemos por qué nos dejan en esta situación. No es una empresa, no es un parking deficitario. Es un parking que da su dinero como para mantenernos, para pagarnos y para mantenerlo bien en condiciones. Con todo, con todo, con todo. No funciona el ascensor, no funciona el pago con tarjeta, no tenemos los servicios que tiene que dar un parking. Entonces, así no puede mantenerse abierto un parking. Ningún servicio. Y además, la mala imagen que está dando para Linares de la gente que viene de fuera en Semana Santa, el tema de la fiesta ibero-romana, todo, todo. Es una situación que no se sostiene. Y no entendemos la dejadez o el hecho de que el ayuntamiento no reaccione. Aquí aparcan gente que trabaja en el ayuntamiento. No entendemos por qué no reaccionan y por qué no hacen nada por nosotros y por Linares. Principalmente por Linares. Pero nosotros estamos metidos en un callejón que no sabemos cómo salir de ahí. ¿Has dado alguna explicación con la empresa de por qué esta situación? No, la empresa dejó de comunicarse y ya está. Sí. Ya está. Pues nosotros estamos mal con la empresa desde que entró la empresa, hace tres años, pero ya empezaron los incumplimientos y desde que falleció el administrador único ya dejaron de comunicarse con nosotros. Nosotros no tenemos que murió este hombre por la prensa. ¿En diciembre se murió? Murió en diciembre. Murió en diciembre. Ya hace siete meses que murió este hombre. Siete meses son muchos para estar en la situación en la que estamos. La empresa llega y se lleva el dinero, se va y ya está. No tiene ningún control. Te dicen que ellos no tienen, ellos te dicen que no, que no tienen que hacer nada y simplemente que cogen que es suyo y ya está, y se lo llevan. Nosotros queremos que se cumpla el pliego de condiciones. Por favor, señores políticos, lo que queremos es que se cumpla la ley, que tengamos nuestros derechos en regla y que tengamos una situación digna. No queremos, queremos trabajar pero en condiciones dignas como todo el mundo. Ya está, solamente eso. Con lo cual, nos tenemos que en cualquier momento la empresa puede dejar de pagar los salarios que están por debajo de lo que marca el estatuto y de lo que marca el convenio y nos encontramos que ya no solamente las condiciones infrahumanas en las que trabajan los compañeros y compañeras del aparcamiento, sino el miedo que tenemos o la preocupación que tenemos es que en cualquier momento se dejen de pagar hasta los salarios porque no hay ninguna justificación bancaria que haga efectivo y que demuestre que están cobrando. O sea, es un problema bastante, bastante más serio de lo que parece y aquí todo el mundo con que cobren de la manera que cobren y lo que cobren con eso la solución está hecha. No, nosotros no estamos dispuestos a permitir que se vulneren los derechos que tienen como trabajador y trabajadora y la UGT va a estar pendiente y presente y va a apoyar a los trabajadores hasta que haya una solución la que sea, pero nos la tendrá que dar la empresa que no hay manera de ponerse en contacto con ello y la corporación municipal del ayuntamiento, en este caso el gestor el que ha contratado los servicios y ha licitado tiene la responsabilidad subsidiaria de que las instalaciones en servicios se cumplan como se tiene que cumplir y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras sean las que tienen. Es falta de responsabilidad absoluta y que alguien tiene que solucionar el problema y si la empresa no es capaz de solucionarlo pues el ayuntamiento que es el que licitó y el que dio el servicio a esta empresa tendrá que tomar las medidas pertinentes pero con carácter de urgencia porque así no se puede continuar.